Because I'm free Una vez más estamos recorriendo los pasillos de Baila Conmigo Paraguay Hoy le vamos a preguntar a los participantes ¿Qué opinan de los nuevos ingresos al Baila, la renuncia de Macizo y las condiciones de Nadia La Cachorra? No te pierdas esta nota, acá, en el resumen ¿Te pareció correcta la forma en que renunció Macizo Torres? Pero no me pareció una salida elegante, voy a decir Pero él tendrá sus motivos por el cual renunció Me pareció la verdad una pena que haya hecho eso Más por una compañera, es como que dejarle sin trabajo a una persona y eso la verdad que no está bien Él podía avisar con anticipación a su grupo y de modo que se le vea otro famoso a ellos Me pareció muy injusto que salgan de la competencia ya que es un trabajo para todos, ¿verdad? Y me pareció injusto para las compañeras que él no haya dicho nada a su grupo y haya renunciado y solamente haya hablado con la producción Siendo mucha pena por Romy, por su coach Ha sido una gran amiga hace años y lo mismo por Janet también Mucha pena por eso, ¿verdad? Pero imagino que tiene su derecho a réplica Macizo para explicar lo que pasó Así rápidamente viendo que envió un mail, todo obviamente está mal Él tendrá sus razones, ¿verdad? Yo no sé cómo se dio Algunos dicen que conversó con su bailarina y con su coach Si realmente no conversó con ellos, está mal Lo que no me pareció correcta fue la forma en la que él lo hizo, ¿verdad? Porque dejó a dos personas así en la nada O sea, ellos no sabían qué pasaba y quedaron sin trabajo, ¿verdad? O sea, si él se hubiese organizado un poco mejor Conversar con su equipo Ver la forma de que otra persona entre en su reemplazo Como para que ellas puedan seguir en el certamen Ahí sí todo bien, ¿verdad? Aceptada la renuncia Pero de la forma en la que le hizo es la que yo no estoy de acuerdo Me ha sido mal, mal Totalmente en contra No me esperaba Eso es Macizo Una persona súper profesional De primer nivel Y salir de esa manera Decepcionó a muchísima gente Decepcionó mal Me parece que hay que dar la cara Y decir, me pasa esto, esto No quiero más por esto, esto Porque quedó como en evidencia Que no lo habló con su equipo Solamente lo habló con la producción Y se vio en la cara de Yanet Que estaba súper afectada Y bueno, se puso a llorar No mucha gente puede fingir las lágrimas ¿Qué opinas de los nuevos ingresos a Baila? Relleno Hay que extender el programa hasta diciembre Con los que estamos no llegamos Entonces, simple relleno Aunque nosotros no sintamos Tenemos ya un cansancio Vamos a decir que venimos ya de mayo Abril, mayo Y eso más que nada Pero bueno, está bien Que entren Que se diviertan Vamos a seguir divirtiéndonos todos Es un poco jodido Porque como todos dicen Ingresan en un momento Clave de la competencia Falta muy poco para que termine Mira, yo soy el menos indicado Para opinar en contra Porque también yo ingresé Pero a nosotros Las nuevas parejas Nos conviene Porque vamos a dejar de ser los nuevos Bien Lo que pasa es que hay mucha diferencia Ya el cuerpo De las personas que ya estuvimos Desde el comienzo del Baila Y que entren cinco parejas más Nos chupamos las cinco parejas Que entraron la vez pasada Y ahora cinco parejas más Es como que entran más frescos Y con más energía Ya nosotros, por ejemplo Estamos mucho más cansados Yo tengo un problema de rodilla Igual bailo así O sea, hay mucha deslealtad En el lugar de competencia Eso de repente no estoy de acuerdo No por miedo ni nada Sino que creo que venimos O sea, veníamos cansados E ingresados a nuevas parejas Bueno, todo bien Y ahora nueva pareja de vuelta Yo entiendo que el programa Tiene que durar hasta diciembre Pero nosotros estamos todos También cansados de repente Y entra nueva pareja Con todas las ganas Y o sea, no sé De repente es injusto Pero bueno Lo que la producción decide Hay que respetar ¿Qué opinás de las condiciones Que pidió nadie a la cachorra Para ingresar al baila? Yo creo que es demasiado estrella ya No, yo creo que cada uno negocia Como a cada uno le corresponde negociar Cada uno Se considera lo que uno es O sea, el estacionamiento puede ser, ¿verdad? El elegir al bailarín también puede ser Pero lo de su gente No estoy de acuerdo Porque cada uno Tenemos nuestra gente Sea yo Sea otros participantes Y todos tienen que O sea, tienen que darle La misma oportunidad A toda la gente No porque sea Público de ella Ni mía Tienen que entrar primero Y cada uno pide lo que quiere Me parece bien Si le dan Un aplauso Está bien Cada uno se tiene que hacer valer Por lo que es Esas son condiciones Que ya no le maneja producción Me parece que Nosotros cuando trajimos gente Pudimos que entre alguien temprano Después entraba el resto Estacionamiento Yo lo pido porque yo vengo Y no somos ángeles Me parece que Ya un poquitito de ego también Son cosas Que se pueden manejar No creo que tenga que ver Con su decisión De no volver al programa Me parece que Ella muchas veces dijo Que la pasó muy mal acá Y que por eso no quiere volver Y está genial Que le dé la oportunidad O a Marilina De volver a ganar O a otra persona De volver a ganar Porque es como Muy obvio Entra la cachorra Ah no va a ganar la cachorra Y así cumplimos El pasillo correspondiente El día de hoy Nos vemos Chau chau ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Chau Chau